¿Qué es para ti la palabra capricho? Capricho, o sea, como un berrinche, algo inmaduro ¿Has formado alguna vez un capricho, una de esas cosas? Y yo también ¿Por qué? Porque yo solo soy muy caprichoso a veces, muy inmaduro Capricho, ¿qué entiendes tú? No, no te voy a responder ¿Por qué? Porque no quiero Ah, caprichosa la muchacha Bueno, una persona que se aferra a algo y lo quiere solamente porque le gusta y después lo deja Eso es un capricho ¿Tú eres caprichosa? Sí ¿Con qué? Con los novios Ah, o sea, tú llegas y después y ya después no los quieres ¿Qué tal? Mire, pues tenemos muchos caprichos, cosas que hacemos en un momento y después ya no nos importa Capricho, algo que quieren las personas y como que lo quieren tener a toda costa, qué sé yo Algo, no sé cómo explicarte ¿Eres caprichoso tú? Yo no creo Y no creo, la verdad Pero mira, una preguntita, ¿qué significa para ti la palabra capricho? Capricho Es como algo que uno quiere hacer, se enfoca en hacerlo y pues si hay circunstancias que no lo ameritan, no se hace ¿Eres caprichosa? Un poquito ¿En qué sentido? ¿Con qué eres caprichosa? Porque a veces quiero tener algo y no lo puedo tener y entonces me molesta ¡Gracias!